Música Y en el patio cervecero del Pogón, viniendo por Richier y ya lo saben, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? La Avenida Richieri, la conocemos como la Richieri, Curva de Mauri, 200 metros, 200 metros hasta 4 de enero, 4 de enero a la izquierda, media cuadra, si venís de Santa Fe, si venís de Sauce, en 4 de enero a la derecha, media cuadra. Y es un lugar donde se come que es una maravilla, ya hemos hablado de las empanadas, hemos hablado, no sé si de la carne con cuero cuando hacen por ahí, ya son con cuero. No, y si no la estaca y aparte se ve... Una maravilla, es una exquisita. Y ahora también con el patio cervecero o el jardín cervecero y los postres. Este brownie de chocolate con un helado con colores rojo y blanco. Muy rico, muy rico. Coronado con un... ¿Una salsa de fruto? Y con una ramita de menta que le daba un toque fashion ahí, está muy bien aquí. Aparte te atienden bien la gente de Macanuda. La gente de San Toto es Macanuda, no es un piropo. Yo no sé si es esa clásica forma de decirle la villa que conserva, aunque no es que conserve, es un clásico en todo caso, no es que esté... Pero hay gente todavía en Santa Fe que dice todavía la villa, pero con afecto, con cariño. Más grande sobre todo la generación es más grande. También los que viajamos en tranvía. Yo no digo en tranvía, yo siempre he dicho San Toto, pero... Hay muchas cosas de las que hablar de este año que todavía estamos viviendo. Pero me gustaría un balance tuyo, intendente. Mirá, nosotros estamos, la verdad que muy conformes. Más teniendo en cuenta que en enero y febrero las perspectivas no eran de las mejores. Es verdad. Había mucha incertidumbre de cómo se iba a comportar la economía nacional, cómo iba a afectar la crisis internacional. La provincia, la verdad que vivió un año muy, muy, muy difícil en materia económica, financiera. Pero nosotros, bueno, a partir del segundo semestre, a partir de junio, ya empezamos a ver que el comportamiento, bueno, por lo menos de la economía municipal, era mejor de lo que creíamos. Reconocer sobre todo el esfuerzo que hacen los vecinos para contribuir, para pagar sus tasas, sus contribuciones. Y bueno, terminamos el año con 10 obras públicas, con 30 millones de pesos invirtiendo en estas obras públicas. ¿Cuál se destacarías de estas... Sin duda que el comienzo de la pavimentación, que fue un compromiso que asumimos en la campaña el año pasado. Comenzamos con la instalación de las cámaras urbanas de monitoreo. Se aprobó la semana pasada por parte del Consejo Municipal la autorización para llamar a licitación para construir nuestro propio relleno sanitario, que fue otro compromiso que habíamos asumido. Estamos haciendo gas natural, bueno, aparte del pavimento, estamos construyendo un museo arqueológico, estamos haciendo iluminación, agua, gas. Estamos, la verdad que muy, muy, muy contentos por lo que te decía. No nos endeudamos, no sacamos crédito. Todas estas obras se hacen con recursos propios, con ahorros, con plata del fondo Sojeros. Así que, en líneas generales, estamos muy conformes. Obviamente que no hubiese gustado hacer más, como siempre decimos. Pero vuelvo a repetir, comparativamente con otros municipios, inclusive de la región y de la zona, es mucho la obra pública que estamos haciendo. Incorporamos equipamiento para modernizar, bueno, todos los equipos que se necesitan para prestar los servicios. Estamos bastante bien con los proveedores, pagando a 60 días, 80 días como mucho. En enero, febrero, estamos pagando a 120 días. Terminamos el año sin déficit, así que estamos conformes, desde ese lugar estamos conformes. Y claro, si hablamos de balances, también hay que hablar de proyectos, porque... Sin duda. Porque cada vez está más joven y hay una frase que dice, uno tiene la edad de los proyectos, ¿no? Sí, y los proyectos no realizados, digamos, que podría ser el debe. Pero no, de aquellos que se pueden contar, por ejemplo, y que ya están programados, tipo los festivales, los recitales, las fiestas, ¿no? Ese tipo de cuestiones también, ¿no? También dentro del balance anual. Sí. Nosotros decimos que a poquito vamos dándole un perfil cultural a la ciudad también, ¿no? Porque... Yo voy a mandar un saludo, si me permitía el turquito, ¿cheré? ¿Cómo que no? Si él es el mayor responsable de eso, ¿no? Vale. San Domingo, por mucho tiempo, fue... Teníamos que cruzar el puente para... Para Ferial Libro. Para cualquier cosa. Para un festival de rock. Aunque te cuento que yo en los 70 organizamos un Santoto Rock que mató... Sí, y después se hizo una década del 80. Sí, después se siguió, se siguió. Sí, y después, bueno, tuvo un periodo donde hubo mucha ausencia... Exacto. Y mucha chatura, si se permite el término, y sin faltar el respeto a nadie. No, pero... Y bueno, el desafío fue, bueno, jerarquizar la Feria del Libro sobre todas las cosas. Este año desarrollamos 35 talleres barriales. De lo que te imaginés, desde pintura, teatro, tela, circo, música... Descentralizamos algunos talleres que son del Liceo Municipal y otros, bueno, son talleres que se implementan desde la propia Dirección de Cultura. Eso nos permite tener mil pibes, niños, jóvenes, adolescentes, con una actividad concreta, contenido. A eso se le suman las escuelitas deportivas. Para el próximo año tenemos pensado hacer dos playones deportivos más. Estamos terminando el año... Este año construimos dos playones más una pista de skate que se está construyendo en este momento. La intención es recuperar los espacios públicos y, sobre todo, que los vecinos nos apropiemos del espacio público. Que esa postal de los vecinos que se sentaban en la puerta a tomar mate a la tardecita, a tomar una cerveza, se pueda volver a dar independientemente de que hay mucho miedo por la inseguridad. Pero de a poquito lo vamos logrando. De a poco se va a lograr. Aparte tenemos amigos comunes y es un poquito un lugar común, creo decir, esperar el litoral, ¿no? También. Pero el litoral me está tomando una cerveza con unos mates, ¿no? Todavía hoy, más allá del cambio que hay en el formato que ahora se lee mucho por página web, todavía hay gente que espera el litoral en la puerta. Obviamente, como en muchos lugares de Santa Fe, en los barrios sobre todo, todavía existe el Canillita, que te trae el diario. Pero bueno, esa postal de a poquito hay que ir recuperándola y, bueno, para recuperarla hay que perder el miedo y entender que cuanto más estemos en la calle, menos posibilidades hay que hayan hechos delictivos. Hemos sobrevolado, de alguna manera, por utilizar un término cuasi castizo, pero no hemos profundizado en el tema de la inseguridad. O sea, de alguna manera, tirando esos datos que vos me dás, que dan la pauta que no ha sido un año como otros, de graves incidentes, de homicidios. Es decir, ha sido un año tranquilo en Santo Toro. Sí, nosotros estamos lejos de los índices de delito que hay en Santa Fe y Rosario, que son las dos grandes urbes de la ciudad y donde mayor concentración de conflictividad social hay. Uno lo que ve es que hay una sociedad mucho más violenta que hace algunos años atrás, que va en escalada y eso obviamente preocupa. Nosotros del municipio tratamos de hacerlo nuestro, ¿qué? De tener la ciudad lo mejor posible en materia de esmalezado, iluminación. Nosotros terminamos este año, en cinco años, colocando 2.200 nuevas luminarias en la ciudad, que no es poco, columnas de iluminación, recuperando 30 espacios públicos, ahora poniendo las cámaras de seguridad. Se inauguró una comisaría a principios de este año, la subcomisaría 16, que es una construcción nueva, de las 12 comisarías nuevas que tienen construcción el gobierno de la provincia. El primero que se culminó fue esta, acá de Santo Tomé. Pero sin duda que la sensación es que no alcanza, pero el balance en términos generales de la situación que se vive y es mejor que en otros lugares. Bueno, no podemos decir porque hay hechos delictivos, hay robos, hay arrebato. Lo que estamos teniendo sí es que no, y ojalá siga así, ¿no? Que no hay robos que involucren comerciantes heridos, ese tipo de cosas que realmente serían más preocupantes, ¿no? Fabián, recién, no sé si veías a Maximiliano Odoso, que bueno, vos estuviste unos días en Europa, no estaba bailando, bueno, trabajando con otros colegas. ¿Administración...? En realidad fui a una capacitación sobre descentralización en la administración municipal. Eso es, bueno, fue una linda experiencia y en realidad fuimos enviados por el gobierno provincial. Sí, sí, sí. Nosotros hace cinco años que trabajamos en descentralización. Estuvo José Corral, el intendente de Santa Fe, Luis Castellano, el intendente de Rafaela, de Santa Fe, y yo, nosotros tres. Estos tres municipios. Después había municipios de la provincia de Córdoba, de San Luis, y bueno, fue interesante. ¿Cómo será que yo me entusiasmé para después hacer un... que se pueda hacer? Se puede hacer, es un año, se puede hacer presencial, que no creo que mi mujer me deje ir por un año. Bueno, cualquier cosa, intercedemos a través del medio. Obviamente, después que termine la gestión de intendente, pero se puede hacer virtual, vía online. Sí, sí. Barcelona es la segunda universidad en importancia en el mundo que tiene carrera online. La autónoma, ¿no? Claro. Así que me entusiasmé mucho y me gustaría el día de mañana poder hacer una capacitación en la gestión municipal. Y cuando quieras hablamos y te digo cosas en catalán, porque yo hablo catalán. Ah, también. Bueno, ¿sabés qué me sorprendió de eso? Yo conocía la historia que, obviamente, que en el franquismo estaba prohibido hablar de catalán. De nación, ya. Pero a mí, por eso, a mí me sorprendió los jóvenes. Así es. La franja de los 25 años para abajo en la calle hablando en catalán. Bueno, por supuesto. Escuchá, de lo que yo te decía, Maxi no estaba bailando una jota aragonesa, ni una sardana. Se nos terminaba el tiempo. Se nos terminaba el tiempo. Fabián, te agradezco infinitamente. Felicitaciones como siempre y la amistad y el apoyo que ahora seguramente, mutuamente, nos seguiremos brindando porque nuestro espacio, recomiendo, también gracias a Cable Video y a Veo Santo Tomé y a Chigarrete y tal, se ve también en nuestra zona, en esta zona. Eso es bueno. Eso es bueno. Gracias, Fabi. Gracias, eh. Felicidades. Gracias. Un saludo a la familia y ese tipo de cosas que se dicen, pero de todo corazón, de verdad. Yo también, gracias. Gracias. Fabián, Pablo, Oliver, aquí en el Fogón. Fogón, qué grande sos. Y ahora en este jardín en donde se disfruta de una fresca y además de una muy buena cerveza. Nosotros somos, en todo caso, en otras ocasiones de tomar otras carámaras, como estamos trabajando. Agüita. Así es. Felicidades. Recomiendo el Fogón.